...el hermano de Horacio Rodríguez Larreta. Fue abordado por un motochorro cuando salía de una heladería de Palermo. El delincuente armado trató de robarle el reloj, pero decidió escapar cuando Larreta se refugió adentro del local. Y cuando me acerco al auto, el tipo de la moto da la vuelta alrededor del auto y sale con un arma y me apunta en el pecho y me dice, dame el reloj o te mato. Y me quedé congelado y la verdad que reaccioné raro, porque dije, no, no te doy nada y me fui para atrás. Me fui para atrás y a dos metros estaba toda la gente que estaba fuera de la heladería, ayer a esa hora, y como vio el ladrón, que yo estaba muy cerca de la gente, guardó el arma, se subió a la moto y se fue como si nada, porque se subió a la moto, se puso el casco y tranquilo se fue.